Prometo amarte y respetarte, permanecer siempre a tu lado. El primer matrimonio igualitario en Nuevo León en el que no es necesario recurrir a un amparo federal se realizó la noche de este lunes 11 de marzo. Amatsu Aranda Conchola y Janet Oliva Piña efectuaron su unión en la Oficialía Nº 1 del Registro Civil en San Nicolás. Y cuando el camino se haga difícil, permaneceré a ti, junto a ti y te daré mi ánimo. Porque estoy convencida de poder comportarte y que juntas venceremos cualquier obstáculo. Este matrimonio fue posible a pesar de que inicialmente el registro civil rechazó hacerlo por no contar con una notificación del Congreso local, la cual se hizo innecesaria al intervenir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En él existen responsabilidades legales, civiles y morales. Entre ellas está el amor, la comprensión, la humanidad y sobre todo la fidelidad y la comunicación. En este momento te acepto como mi esposa y compañera prometo serte fiel, ser una esposa amorosa y estar contigo para siempre. Con esta unión, en Nuevo León el procedimiento para contraer matrimonio es ahora el mismo para parejas heterosexuales y homosexuales.